La policía capturó a tres colombianos que se hicieron pasar como pasajeros para asaltar a un taxista y un vehículo de transporte público, que precisamente cubre la ruta Tubes-Zorritos. Según la denuncia hecha por las víctimas, los extranjeros subieron a un auto colectivo y en el trayecto, dos de ellos sacaron sus armas, mientras su cómplice se apoderaba de todas las pertenencias. Tras ser alertados de este hecho, la policía realizó un operativo en la carretera Panamericana Norte y logró capturar a los zampones presuntos integrantes de la banda delictiva, los falsos pasajeros. Los detenidos fueron llevados a la Divincry para continuar con todas las diligencias de ley.